hola si leo y estás en el eterni china que vamos a probar hoy pues hoy me han llegado algunos juegos nuevos de esa mega drive que sacamos anteriormente os lo voy a enseñar ahora para que os acordéis cuál es es una clónica una copia de la mega drive pero es que la verdad que por el precio que tiene unos 15 euros más o menos oye que es una ganga vale que no sea la original pero te permite jugar tus cartuchos m2 de 2 te permite utilizar incluso originales y me acaban de llegar un par de ellos que no son otros que él bueno se acordarán de los anteriores enseñaré luego el gustar héroes y este que son 16 juegos en uno que tenemos el street of rain street of rain 2 el 3 street fighter 2 plus con y zon bamban and robin contra tom tropper minel jurassic par 2 y par 2 y par 3 de punisher yo que sé varios juegos y uno de las tortugas fighter cara vamos a probarlo así que bueno los anteriores para que no se acuerde al sensor rider es no bros porque no hayan visto el vídeo golden ace y el castelvania y vamos a probarla un poquito más pedido que la demos un poco de cañela probemos y que de hecho me he sacado mi pequeña tele de 14 pulgadas de toda la vida y vamos a ver si podemos jugar o no como dios manda con esta mt2 sega mega drive clonica que aparte nos trae juegos incorporados al final se quedan en 89 metido que tiene ciento y pico pero vamos son 89 juegos y todos repetidos con nombres distintos así que vamos a probar el gustar héroes primero y a ver qué tal pero os voy a dejar con la intro y ahora lo probamos pues ahí estáis viendo ya veis que tengo preparada mi mega drive mi pequeña tele y vamos a ver qué tal así que vamos a dejar por aquí la cámara pero no haberos mareado con esa vuelta que le hemos dado apagados insertamos nuestro cartuchito y encendemos pues bueno ahí tenemos el gustar héroes puesto a ver qué tal espero que esté grabando bien ahí que lo veáis bien pero asustar one player y que no suene demasiado el audio lo hago no lo hago ya lo sabemos disparo salto para que a matar dicho y volar los días y es cada uno No. No. ¿Cómo la? a este le vamos a pillar ¡ah! ¡que te marco! ¡ah! 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 darle candela a la planta ¡ah! ¡fuera! Pidió una arma Vuela, que le llamo Está guapísimo este juego Mira ¿Quién es? Ven aquí, es Pidermán ¡Te ha creído! ¡Corre, corre, corre! ¡Pasámoslo de todos! ¡Oh, monstruita! ¡Bravo, man! ¿Esto qué es? ¡Oh, monstruita! ¡Oh, dios mío! ¡Ya, qué chungo, tío! ¡Oh, mi amor, faραpper! ¡Contámoslo de todos! Oye, tío, el mazo es raro Hostia, ¿qué hay otro? Guarni Oh-oh Hostia, ¿qué hay otro? Hostia, ¿qué hay otro? Hostia, ¿qué hay otro? ¡Abrir manos a todos los enemigos! Lo hemos conseguido, Stage 2 Hostia, coño, voy en moto Hostia, demasiado hostia Hostia, coño, 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 coño Hostia, coño, 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 coño Oof. ¡Gracias!